Yo les agradezco a ellos que piensen que estoy en un buen nivel, que piensen que crean en mí, que piensen que soy un gran peleador, los agradezco, pero arriba del ring yo nunca sobreestimo a nadie, todo peleador es peligroso, un golpe puede cambiar todo y uno no sabe, a veces hasta los rivales que piensen que le dan menos pelea a uno son los que más pelea le dan a uno, pero yo pienso que todos somos iguales allá del ring, al subirse ahí, pero como digo, les agradezco a todos los fans y a todos que ellos piensen que yo me merezco mejores peleadores, pero esas peleas grandes que ellos quieren se van a venir, ojalá ya, yo estaba escuchando para esas peleas, no más lamentablemente no se han dado y si por mi fuera yo iba a ver si no hacer todas las peleas contra esos peleadores que ellos quieren, pero todavía estamos jóvenes, hay muchas más peleas por delante y yo pienso que las peleas se van a venir muy pronto ya. No, yo pienso que, pues la verdad, el equipo, mi hermano, ellos tienen otro plan para mí, yo pienso que ellos traen mi plan, yo nomás sigo el plan, nosotros nos preparamos en gimnasio, y uno tiene, yo sé, como dicen, yo siempre, yo soy bien agradecido y todo, yo hago lo que ellos me dicen, aunque sí, sí les he dicho que creo a esos peleadores y me dicen que ahorita no es el tiempo, que poco a poquito no vamos a ir y que esas peleas me la van a dar, pero todavía falta tiempo. Me parece emocionante, va a estar buenísimo, muy pareja, pero yo pienso que el Mayweather se la va a llevar, este, él bastante rápido, más inteligente, contra el Pumpea muy bien, este, Mayweather va a, se va a, se va a, va a llegar y va a entrar a meter presión, pero yo pienso que el Mayweather va a hacer sus mañas y todo y se la lleva con victoria, va a estar lo puede bloquear a Mayweather con una derecha.